Pasemos a la megaloblástica. Chicos, la anemia megaloblástica, ¿ok? Es causada por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico, folato. Deficiencia de vitamina B12, ahí tienes todas las causas, ¿no? Estructurales, síndrome de mala absorción, la pobre ingesta, parásitos. ¿Qué parásito te disminuye la vitamina B12? Difilibotron, ahí está. Entonces, ahí tienes varias condiciones, chicos, ¿no? Que te pueden llevar a deficiencia de vitamina B12. Lo mismo, ácido fólico, ¿no? Hay unas condiciones farmacológicas, de repente consumo de alcohol, de repente, o también, chicos, la falta de ingesta, ¿no? Ciertos fármacos tipo metrotexate, trimetropin, alcohol, ahí está, fenitodina, te puede llevar a esto. Le das una leída a las causas, ¿ya? Muy bien, doctor, deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Cuál es el problema de esto, chicos? Que si disminuye la ingesta de vitamina B12, disminuye, chicos, también la producción, ¿no? El crecimiento, la mitosis de células en alto recambio. Chicos, ¿qué parte de tu cuerpo necesita alto recambio? Médula ósea, la mucosa gástrica, necesita alto recambio, doctor, ¿no? La mucosa gastrointestinal, la mucosa digestiva. Por eso es que el paciente con deficiencia de vitamina B12, ¿con qué viene, chicos? Depresión medular, acepancitopenia, mira. Eritropoides inefectiva, leucopenia y trombocitopenia, ¿ok? También la vitamina B12, chicos, funciona como un cofactor, ¿correcto? También forma también, chicos, o tiene que ver con la formación de mielina. Por lo tanto, doctores, esta te va a dar clínica neurológica también. Clínica neurológica. Pero tanto para sistema nervioso como para médula ósea, es importante la vitamina B12. Por eso es que la deficiencia de estos chicos te lleva a clínica tanto neurológica como hematológica. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿cuál es la clínica? Ahí está. Hay dos clínicas acá en deficiencia de vitamina B12. La clínica por síndrome megaloblástico, ¿no? Y la clínica, chicos, neurológica, ¿no? Milosis funicular o degeneración combinada subaguda medular. Así se le llama la clínica neurológica por deficiencia de vitamina B12. Doctor, ¿y la clínica hematológica? La megaloblástica, ¿no? Viene con pancitopenia el paciente. A nivel gastrointestinal, chicos, glossitis y atrofia gástrica. Como son tejidos en los cuales necesitan alto recambio, chicos, por eso hace pancitopenia, por eso hace glossitis, por eso hace gastritis atrófica o gastritis atrofia gástrica, que es lo mismo, ¿no? Muy bien. Eso se le llama la glossitis de Hunter, por si acaso. Es un epónimo para esto. Muy bien. Doctor, ¿y en la clínica neurológica el paciente con qué va a venir? Primero, chicos, lo primero es que se altere los cordones posteriores. Esta parte de acá. Los cordones posteriores. ¿Correcto? Muy bien, doctor. Por lo tanto, el paciente va a perder la sensibilidad profunda. Por lo tanto, el paciente va a tener problemas para la caminata. Por lo tanto, el paciente con qué viene. Ataxia, para parestesias, por último, disminución de la sensibilidad. Por alteración de los cordones posteriores. Lo primero que se altera. Luego a esto se suma una clínica piramidal. ¿No? Porque se alteran los cordones laterales. Ahí tenemos parecia, hepasticidad, hiperreflexia, sínope de Babinski positivo. Clínica piramidal. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que la clínica piramidal, chicos, es lesión de motoneurona 2 o motoneurona 1. Motoneurona 1. Por eso te da el Babinski positivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por eso viene con hiperreflexia. ¿Ok? ¿Viene con hipotonía o hipertonía? Hipertonía. ¿Correcto? Hipertonía, hiperreflexia, Babinski positivo. Clínica piramidal. Clínica de motoneurona 1. Eso lo ha visto en neuro. Muy bien. Y también te puede hacer clínica de alteraciones mentales, ¿no? Irritabilidad, psicosis, la encefalopatía de Whale, le llaman a eso, por deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué alteraciones voy a tener en los exámenes en estos pacientes? Chicos, resalta, por favor. Doctor, RDW, el índice de anisocitosis elevado, índice de anisocitosis elevado, mayor de 14.5%, elevadísimo. Doctor, ¿qué más? Macrocitosis, o sea, BCM mayor de 100. BCM mayor de 100. ¿Qué más, doctor? Para que te hagan las peñas. Estemoglobina más trombocitopenia más leucopenia. ¿Correcto? Puede ver también los cuerpos de Holly Jolly y resalta, por favor, esto. Típico de pacientes con anemia megaloblástica. Hipersegmentación de los polimorfos. Recuerda, chicos, que los polimorfos nucleares, ya, los neutróficos, básicamente, tienen 3 a 5 segmentos. ¿Ya? Tienen 3 a 5 partes, segmentos. Más de 5, hablamos de hipersegmentación. Más de 5, hablamos de hipersegmentación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay una prueba que se puede utilizar, chicos, para ver la causa de anemia megaloblástica. ¿Cómo se llama esa prueba? T.D. Schill. T.D. Schill. ¿Correcto? Pregunta del pretexto. Para ver si en verdad era por deficiencia de vitamina B12, si de repente era una anemia perniciosa, un problema autoinmune, a nivel estomacal o a nivel gástrico. De repente era por sobrecrecimiento bacteriano o era de repente por un problema pancreático. ¿No? Entonces, el test de Schillen sirve para eso, chicos. Para ver dónde o cuál es la causa de esta deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Muy bien, doctor. Ahí tenemos de la megaloblástica, ¿no? Folatos y vitamina B12. ¿Dotro tratamiento? Bueno, primero maneja la causa subyacente, ¿no? Deficiencia, dale suplemento, por ejemplo. ¿Ok? Pancreática, dale enzimas pancreáticas, etc. Doctor, ¿qué tenemos que dar? Vitamina B12 intramuscular. Y se sugiere asociarle siempre ácido fólico. Por el aumento de requerimiento en la formación. Si tú le das un suplemento, tienes que darle el otro porque comienzan a metabolizar esto. Comienza a formar todo. Y si no, si hay deficiencia solamente de vitamina B9, dale solo ácido fólico, ¿no? Es lo que se recomienda, chicos, para estos mánicos. ¿Ya? Vitamina B12 y ácido fólico. Simplemente suplementar a estos pacientes. Muy bien. Vamos, chicos. Listo. Pasaremos a las anemias hemolíticas, ahora sí. ¿Ya? Doctor, faltó una anemia. La anemia por enfermedad crónica. Sí, pues. Chicos, la anemia... Sólo para comentarte. La anemia por enfermedad crónica... Ponle ahí, por favor. Anemia por enfermedad crónica. La anemia por enfermedad crónica, chicos, se basa en un estado inflamatorio. La anemia por enfermedad crónica significa un estado inflamatorio. Y tú sabes que en un estado inflamatorio, ¿qué están elevados? TNF-alfa, interleuquinas. Se eleva estos marcadores sobre estas citocinas. Esa elevación de citocinas, ¿no? ¿Qué te va a indicar, doctores? Lo siguiente. Disminuye la actividad de la EPO. Disminuye la actividad de la EPO, eritropoyetina. ¿Qué más, doctores? Disminuye la eritropoyesis. O sea, disminuye la EPO, disminuye la eritropoyesis. Y a nivel del hígado, ¿qué comienza a producir bastante? Epsidina. Epsidina. Por esa lógica, doctores, ¿no? Por esa misma lógica, tratamiento. Pregunta, chicos. En una enfermedad o una anemia por enfermedad crónica, en el tratamiento, ¿sería lógico darle hierro? No. ¿Por qué, doctores? Porque por más hierro que tú le des, no se va a abrir la puerta por la epsidina, ¿no? La ferroportina va a estar cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí está el motivo. Otro, por más hierro que entre también, ¿no? La EPO va a estar bajo. La eritropoyesis va a ser inefectiva. Por lo tanto, por más hierro que llegue, no va a haber eritropoyesis. Por lo tanto, chicos, en el tratamiento de anemia por enfermedad crónica, no es de base dar hierro. No tienes que dar suplemento de hierro. Doctor, ¿cuál es el manejo? Maneja la enfermedad de base. Era un lupus, maneja el lupus. Era una AR, maneja la AR. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y si era una insuficiencia renal crónica, qué le vas a dar? Básicamente, en la enfermedad renal crónica, ¿qué ocurre? Le falta EPO, dale EPO. Por eso, a los pacientes con falla renal crónica, se les brinda eritropoyetina. También es otro manejo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chicos, ¿y cuáles son las constantes? Otro ratito ahí, enfermedad crónica. Las constantes corpusculares. ¿Cómo, chicos, viene en microcitosis, normocitosis o macrocitosis? Normocitosis. ¿Correcto? ¿Puede venir también microcitosis? Sí, también puede. Apunta, por favor, ¿ya? Para pasar de frente a hemólisis. Apunta esto antes de pasar. ¿Quiénes te llevan a microcitosis? ¿Quiénes te llevan a microcitosis? Anemias hidroblásticas. Anemias hidroblásticas. Otro. Anemias tipo talasemias. Es más, datito. Las talasemias son las que más microcitosis hacen. Las talasemias son las que más microcitosis hacen. Y, obviamente, la gran representante de la microcitosis, anemia ferropénica. Acuérdate entonces, chicos. Estas tres como causa de anemia microcítica. Talasemia, la que más hace. Anemias hidroblásticas. Y la anemia ferropénica, que es la más frecuente. Doctor, en normocítica. 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 Las otras anemias hemolíticas. Las otras anemias hemolíticas. Por ejemplo, como vamos a ver acá, la esterocitosis, viene como normocítica. ¿Ok? Muy bien. Otro. Anemia por enfermedad crónica. Anemia por enfermedad crónica. Otro. En el contexto ahí solita. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Crónica, obviamente. ¿Ya? Son causas de anemia crónica. Ah, agrégale a la microcítica también si quieres. También, no es que sea el más frecuente, ¿ah? Pero también una anemia por enfermedad crónica puede venir como microcítico. Ten cuidado, por favor. Puede venir como microcítico. También. ¿Ok? Muy bien. Doctores, ¿y quiénes hacen macrocítosis? Pon ahí. Deficiencia de vitamina B12, fácil. Deficiencia de vitamina B9, fácil. Otro. Síndrome mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos también te hacen macrocítosis. Otro. Alcoholismo. Alcoholismo también te lleva a macrocítosis. ¿Ya, chicos? Entonces, esos ejemplos, por favor, no te olvides. Tanto en micro, en normo y en macrocítosis. ¿Ya? Otro ratito, chicos. En la anemia por enfermedad crónica, ¿cómo está la ferritina? Al igual que la ferropénica baja, ¿o cómo está? Chicos, puede estar normal o elevada. Peor, si la anemia, si la enfermedad crónica está en actividad, la ferritina, ¿cómo va a estar? Elevada. Recuerda que la ferritina es un marcador inflamatorio también. ¿Ya? Entonces, no te olvides. La ferritina va a estar normal o elevada en anemia por enfermedad crónica. No se olviden, por favor. Bien, pasaremos, chicos, para terminar las anemias, las anemias hemolíticas. ¿Ya? Comencemos con la anemia hemolítica congénita más frecuente. Chicos, ¿cuál es la anemia hemolítica congénita más frecuente? Es ferocitosis sereditaria. ¿Y esta qué tipo es? Es un tipo de membranopatía. Vamos a ver tres tipos importantes de las congénitas. ¿Cuáles son las congénitas más frecuente? ¿Cómo las divides? Membranopatías, enzimopatías y las hemoglobinopatías. ¿Ya? Los tipos de anemia hemolítica congénitas. Membranopatías, enzimopatías y las hemoglobinopatías. Comencemos con esta. La más frecuente, membranopatías. Ahí tenemos a la esferocitosis sereditaria, la más frecuente congénita. ¿Ok? Doctor, ¿por qué es la más frecuente? Por la herencia que tiene. ¿Qué herencia tiene más frecuente? Autosómica dominante. Mira, 80% de los casos, autosómica dominante. Por eso es la más frecuente. Las demás suelen ser, no todas obviamente, suelen ser recesivas. ¿Ok? O ligadas al sexo, de repente. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el problema acá en esta enfermedad también llamada Minkowski-Chaofort? ¿Ya? Algo así se pronuncia. Muy bien. Ahí está tu chau. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿cuál es la patogenia? Lo mencionamos, ¿no chicos? Para que un eritrocito sea normal, su forma, ¿no? De una forma normal, tiene que tener adecuada proteína de membrana. Ahí tenemos a la anquirina y a la espectrina. Si yo tuviera un problema de anquirina, espectrina, hubiera otra proteína por ahí, la proteína 3. Si hubiera un déficit de estas, si hubiera un déficit de estas, anquirina, espectrina o proteína 3 por último, un déficit de estas, obviamente chicos, se pierde la forma normal de un eritrocito. ¿Y qué forma te va a dar? Esférica, chicos. Por eso viene el nombre de ferocitosis. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ya, bacán. Qué bonito, se pierde la forma, pero ¿por qué se pierde la forma? ¿Por qué se pone redonda? ¿Por qué no se pone cuadrada, doctor? Ya, por lo siguiente. Porque al perder esa forma, ¿no? Por la déficit de proteína de membrana, lo que permite, chicos, o le convierte a este eritrocito más permeable, ¿a qué? A la entrada de agua. ¿Correcto? ¿Por qué, doctores? Porque aumenta la permeabilidad al sodio. Y eso hace que entre más agua. Por lo tanto, se vuelve redondita, llena, esférica. Esa es la razón, chicos, por la cual adopta la forma de esférico, redondo. Entonces, basándonos en esto, chicos, yo puedo plantear una prueba. ¿Cómo se llama la prueba, chicos? Test de fragilidad osmótica. En la cual, mira, ahí nomás sale esto, el test, el test de fragilidad osmótica. En la cual, doctores, yo expongo al eritrocito a concentraciones de sodio no elevadas, bajas. Doctor, ¿y eso qué va a ocasionar? En un eritrocito normal, si yo expongo a soluciones de sodio bajas, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero si fuera un paciente con eritrocito hereditaria, ponerlo en ese medio de sodio bajo, genera igual hemólisis. ¿Correcto? Se llena de agua, se llena de sodio y te lleva a hemólisis. Lisis a bajas concentraciones de sodio. Esa, chicos, es la prueba de test de fragilidad osmótica para eferestasis hereditaria. No se olviden, por favor. Muy bien. Doctor, la clínica, muy variable, como ves ahí. Y hay una triada como buena anemia hemolítica que es. Es de la triada clásica de las anemias hemolíticas, chicos. La gran representante. ¿Cuál es? Obviamente tenemos anemia, hemoglobina baja, ictericia, por el predomino de bilirubinas indirectas, no te olvides. ¿Te acuerdas cuando vimos en neumatología ictericia? El grupo Hemos se convierte en biliverdina, la biliverdina en bilirubina indirecta, no conjugada, y eso te da ictericia. ¿Correcto? Doctor, y por último, la esplenomegalia. ¿Ok? Por último, la esplenomegalia. Es más, pon ahí, es la que más esplenomegalia hace. Es la que más esplenomegalia hace. De las anemias hemolíticas. ¿Ok? Muy bien. Por lo mismo, chicos, te puede llevar a formación de cálculos. ¿Se acuerdan, doctores, cuál es el cálculo más frecuente de viabiliar? Mixtos de colesterol. Son los más frecuentes. Y los menos frecuentes, o sea, los más frecuentes son los de colesterol. Dentro de esto, los mixtos de colesterol. Pero también tengo otro, que no son de colesterol, sino los pigmentarios. Y hay quien tenemos, una causa, la esferoestosis hereditaria. Forma cálculos de tipo pigmentarios. ¿Ya? Muy bien. En condiciones graves, chicos, puede haber alteraciones en el esqueleto incluso, ¿ya? Cráneo en cepillo, etcétera. Pero, por favor, ese cráneo en cepillo, esa forma de boca de pez en la vértebra, ¿de quién es típico, clásico? Talasemias, ¿ya? No te confundas. ¿Este lo puede hacer en forma grave? Claro que sí. Pero no es típico de ellos, ¿ya? No es típico de la estereocitosis. Bien. Puede haber ulceras en las piernas. Y crisis aplástica. Esta crisis aplástica desencadenada por la sobreinfección del parvovirus B19, ¿cómo se le llama? Síndrome de Gasser. Pregunta del pretés. ¿No? En las animas hemolíticas, como vamos a ver, la sobreinfección con parvovirus B19 desencadena una crisis aplástica. Parvovirus B19. Pregunta del pretés. ¿Ok? Muy bien. Doctor, para el diagnóstico, obviamente, pues, en el frotisanguíneo, ¿qué voy a ver? Esferocitos, pues, doctor. Bacán va a saber de esferocitos. ¿El BCM cómo está? Por favor. Puede estar normal o bajo, ¿ya? Pero resalta esto. Normal. Si te piden marcar uno, normal o bajo, marca normocítica. ¿Ya? Y esto es lo característico. Pregunta del pretés, por favor. Esto es lo característico de la estereotesis hereditaria. Hace una gran hipercromía. Es decir, HCM elevado. HCM elevado. ¿Correcto? CHCM elevado. Hipercromía. Ponle ahí. Hipercromía. Hipercromía. CHCM elevado. Hipercromía. Muy bien. Ahí están, ¿no? Hipercrómicos y esféricos. Mira los eritrocitos. Hipercrómicos y esféricos. En el frotis. Muy bien. Tratamiento, doctor. ¿Cómo hace gran esplenomegalia? ¿Qué tratamiento le vas a dar? Esplenectomía. Se dice, chicos, que la esplenectomía es tratamiento curativo. Porque ya no hay dónde puedes matar al eritrocito. Se dice que es el tratamiento curativo. ¿Ya? Claro, no cura la enfermedad, ¿no? Acuérdate que es algo congénito. No lo va a curar. Pero va a curar lo que es la hemólisis. La esplenectomía. Muy bien. No hacerlo en menores de cuatro años. Y, chicos, de preferencia, este paciente que va a ser esplenectomizado, obviamente tienes que cubrirlo con capsulados, ¿no? Tienes que cubrirlo con las vacunas para capsulados. ¿Qué son los neumococo, meningococo y el hemófilos? ¿Ok? Tienes que darle estas vacunas. No te olvides. Muy bien. Tanto así, chicos, que si continúa con hemólisis, significa que de repente tiene vasos ectópicos, ¿no? Hay que suplementar también con ácido fólico. Hay que suplementar con ácido fólico estos pacientes, ¿ya? Ponle ahí, por favor. Muy bien, otro. Doctor, a veces, como hace mucha hemólisis, ¿no? Estos pacientes, ¿qué ocurre? Aumenta el hierro. ¿Correcto? Aumenta el hierro. ¿Cómo hace mucho ese hemólisis? Aumenta el hierro. Chicos, y si aumenta el hierro, ¿no? Eso es tóxico, doctor. Doctor, ¿qué tengo que hacer? Darle un quelante. ¿Cómo se llama el quelante del hierro? Deferoxamina. Deferoxamina. Quelante del hierro. Ahí está. ¿Ok? También le puedes dar deferoxamina, entonces. Muy bien, doctor. Pasemos a otro. Déficit de enzimáticos. Y ahí tenemos dos, ¿no? La piruvatoquinasa y el déficit de la glucosa 6-fofato de cirogenasa. Te pregunto, chicos, ¿cuál es el déficit enzimático? ¿Cuál es la enzimopatía más frecuente? Piruvatoquinasa o glucosa 6-fofato de cirogenasa. Glucosa 6-fofato... De esta vamos a hablar. Glucosa 6-fofato de cirogenasa, chicos, es la condición o es la enzimopatía más frecuente. Pero si te preguntan de la vía de Ender-Meyerhoff, ¿cuál es la enzimopatía más frecuente? De la vía de Ender-Meyerhoff. Piruvatoquinasa. Otro tipo de pregunta. Ten cuidado. Que mira, pues, es la penúltima... Ahí está. Es la penúltima encima de esta cascada de Ender-Meyerhoff. De esta vía de Ender-Meyerhoff. ¿Ya? Bien. ¿Te acuerdas la vía que mencionamos? Mira, mira. Ahí está. Toda esta vía larga, la vertical, es la vía de Ender-Meyerhoff, por si acaso. Aquí está la vía de monofofato exosa, o exosa monofofato, también le llaman. Y esta es la vía de Lubring-Rapaport. ¿Correcto? Ahí está. Ahí está. Mira cómo forma el glutatión acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos las tres vías que mencionábamos. ¿Cuál era el objetivo de la vía de Ender-Meyerhoff? Formar cuánta cantidad de ATP es? Dos ATP es. Correcto. Muy bien. Listo. Pasemos a la glucosa C-fofato-dicisogenasa, chicos. Acá está, miren. Acá está la enzima. Glucosa C-fofato-dicisogenasa. Normalmente, ¿qué hacía esta enzima, chicos? Formaba NADPH, te dije. Y este NADPH, gracias a la glutatión reductasa, formaba glutatión reducido. ¿Y para qué servía el glutatión reducido, chicos? Antioxidante. Por lo tanto, doctores, si no tienes la enzima glutatión, discúlpame, si no tienes el glucosa C-fofato-dicisogenasa, obviamente no vas a tener glutatión reducido. Por lo tanto, va a seguir en estrés oxidativo el eritrocito. Y va a hemolizar. ¿Ya? Ahí está. Ahora, recuerda, por favor, resalto el hígado del cromosoma X, ¿no? Es la enzimopatía más frecuente. Si digo hígado del cromosoma X, chicos, obvio, igual que las hemofilias. Hemofilia A y hemofilia B, ¿no? Significa, pues, chicos, que esto es de varones. ¿Ok? Igual que las hemofilias. Muy bien. Ahí está lo que comentamos. Cómo se evita ya este efecto antioxidante que tenía. Desencadena crisis hemolíticas, ¿no? Los famosos cuerpos de Haines pueden encontrar acá. También puede encontrar esferocitos, ¿no? Estos son los cuerpos de Haines, ¿ah? Mira. En el borde de los eritrocitos, ese punteado que tiene, se le llama los cuerpos de Haines, por si acaso. Cuerpos de Haines. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿pero cuál sería el mejor método diagnóstico para definir esto, ah? PCR. Detección de la mutación. ¿Correcto? Detección de la mutación. PCR. ¿Ya? La prueba que tú tienes que pedir. Doctor, ¿y cuál es el manejo? Evita factores desencadenantes. Doctor, ¿qué factor desencadenante? Esta lista te dejo, mira. La sulfa, nitrofurantoína, furacelidona, tupiridio, mira. Penazopiridina. La primaquina, mira, la que barre con todo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan o no? La primaquina. Si barre con todo, ¿qué hace? ¿Qué cubre? A ver, ¿te acuerdas? Esquizonte. Hepático. ¿Qué más? Gametocito. ¿Y qué más? Hypnozoide. Qué bonito. ¿Ya? Bacán. Neumonías, cueros infecciosos, fiebre, acidosis y el famoso fabismo, que es consumo de habas. Eso desencadena, pues, chicos, lo que es la anemia hemolítica por deficiencia de esta enzima. Muy bien. Vamos a dar ácido fólico. Transfusiones, si hay crisis severas. La esplendotomía en este caso no es útil, chicos. ¿Ya? La esplendotomía no es útil en este caso. Muy bien. Acá también puedes dar, chicos, polemólisis como quelante de feroxa, de feroxamina, ¿no? Como brinda bastante hierro, pues, chicos. Y viven de transfusiones también, le vas a pasar bastante hierro. Ten cuidado. Chicos, una pregunta de mato. ¿Se da hierro cuando tú transfundes? ¿Se transfunde, chicos? No. Por lo menos dos semanas después de la transfusión de paquete globular no tienes que dar hierro, Por favor. Si tu paciente está con sulfato ferroso y dice, no, mejor lo transfundo, lo transfundes y suspendes el sulfato ferroso. ¿Ok? Porque si no te da toxicidad por hierro. ¿Y con qué clínica viene con la toxicidad de hierro? Hemorragia digestiva alta, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Y vómitos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. Pasemos, doctores, ahora a las drepanocitos. Y talasemias. Esto, ¿cómo se le llama, doctores? Las hemoglobinopatías. Hemoglobinopatías. Chicos, dos tipos de hemoglobinopatía podemos tener. Una, por problema cualitativo. Esos son los drepanocitos. O sea, está ahí la hemoglobina. Está ahí, doctores, el hidrocito, pero no funciona bien. En cambio, la talasemia es un proceso cuantitativo. Problema cuantitativo. ¿Estamos de acuerdo? Doctores, este drepanocito es también llamado hemoglobinopatía S o anemia de células falsiformes, porque justamente esa forma va a dar del hidrocito en forma de falsiforme o en forma de O's o también llamada forma de banana. ¿Ok? Doctor, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre un cambio, chicos, de un aminoácido por otro aminoácido. Primero, ocurre el cambio de la timidina por la adenina. Y ese cambio de timidina por la adenina hace que cambie, pues, chicos, la forma o el tipo de aminoácido. ¿Pasar de qué? Pregunta clásica. ¿A ácido glutámico a qué? Avalina. ¿Correcto? En la posición 6 de la cadena beta. ¿Correcto? Y ese cambio, doctores, hace que cambie la forma, pues, del elitrocito. El hemoglobinopatía más frecuente del mundo. Esto resalta, por favor. ¿No? Raza negra es altamente riesgosa. ¿Ok? 25% de la raza negra está afectada por esto. ¿Ya? Ten cuidado, por favor. Muy bien. Herencia autosómica recesiva. Ya te he dicho que la dominante es esterocitosis. Y, doctores, pon ahí. Raza negra, dije acá, ¿no? Ponle. En altura. Llévalo al molochito, llévalo a la altura. Vas a ver qué pasa. ¿Ya? ¿No? ¿Correcto? Va a terminar, ¿cómo, doctores? Con desencadenando hemolis. Ahí está. En hipoxia, la hemoglobina se agrega, polimeriza, se conglomera, precipita y mira cómo obstruye la luz de los vasos. ¿Correcto? Precipita, forma las O's, se adhieren los vasos, microtrombos y mayor sensibilidad en el sistema retículo endotelial. ¿Ok? Muy bien, doctores. Hay dos tipos de acá de falsiformes que podemos decir. El rasgo falsiforme, que menos del 50% de la hemoglobina son hemoglobinas S. Y la otra, que es la verdadera anemia de células falsiformes, en la cual más del 75% debe ser hemoglobina S. Doctor, ¿y cómo determina eso? ¿Qué prueba tenemos que pedir, chicos? Electroforesis de hemoglobina, para ver qué tipo de hemoglobina estamos viendo. ¿Qué cantidad hay? Eso lo sacas con electroforesis de hemoglobina. Ya te dije. ¿Ok? Listo. Esto suele incursar asintomáticos, los rasgos falsiformes, y esto desencadenan las crisis espontáneas. ¿Ok? Doctor, ¿y qué es lo que suele hacer? Como precipita, como bloquea, doctores, los vasos, ¿qué va a ocasionar? Que no llegue sangre en la parte distal. No llega sangre, no llega oxígeno, no llega nutrientes. Por lo tanto, va a llevar a isquemia. Y lo típico es que tapone qué órgano. El vaso. Pobrecito tu vaso va a sufrir. Crisis vasoclusivas. En el hueso, en el dedos, pies, o sea, parte distales, ¿no? Típico el vaso. ¿Por qué, doctores? Si se lesiona el vaso, si es que me hice vaso, ¿qué hace el paciente? Auto, auto, esplenectomía. Solito destruye su vaso el paciente. Por lo tanto, acá dentro del manejo, ¿le vas a plantear esplenectomía? No, porque él solito lo va a perder o ya lo perdió. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, importante acá las sobreinfecciones, ¿ah? Las infecciones, chicos, son la causa más frecuente de muerte en un paciente con anemia falciforme o drepanocitosis. Muy bien. Desencadenan anemias hemolíticas, sinorme torácico agudo. Las crisis aplásticas y hecho para oviro B19. Y también puedes encadenar crisis megaloblásticas, por deficiencia de folatos. Por eso puedes suplementarle, chicos, con ácido fólico para este paciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a ver, doctores? RDW aumentado también, mira. RDW aumentado. ¿Correcto? Mira la diferencia, por favor, con lo que es la talasemia. ¿Dónde está? Ahí está. La talasemia tiene RDW normal. Normal. Mira la diferencia. RDW normal. ¿Qué más, doctor? Obviamente vas a ver los drepanocitos, dianocitos también, pero más que todo drepanocitos. Muy bien. Aumento de mociadrina, aumento de la celulidad de médula ósea. ¿No? Muy bien. Esas son las pruebas que tú puedes encontrar, chicos. ¿No? Así como los cuerpos de Jolly Jolly de repente también. ¿No? Para esto de acá. Tratamiento, doctor. Fácil. Manejo sintomático nada más. Una buena hidratación. Una buena hidratación para evitar, pues, chicos, las crisis vasoclusivas. Transfusiones. Si vas a ver muchas transfusiones, ten cuidado con el hierro. Deferoxamina. ¿No? ¿Vacunación? Doctor, ¿por qué vacunación de frente? Si no lo voy a hacer esplenitomía. El solito se hace esplenitomía. Por lo tanto, tienes que cubrir para los capsulados. Para meningococo. ¿No? Para neumococo. Y para aemófilos. Tienes que cubrir con los capsulados, con las vacunas para estos. Muy bien. El sanguíneo transfusión también se puede hacer. Y la hidroxiuria. Doctor, ¿qué hace la hidroxiuria? Chicos, ¿qué hace la hidroxiuria? Te dije en la clase, ¿cuál es que hacía? Hemoglobina fetal. ¿Cómo que hemoglobina fetal? Lo que hace, doctores, es aumentar la hemoglobina fetal. Doctor, pero yo no entiendo. ¿Pero eso para qué? Lo que pasa, doctores, es que como tienes hemoglobina, ¿ok? Esta hemoglobina que tú tienes no funciona bien. Por lo tanto, la única hemoglobina que va a fallar ahí, ¿cuál es? Recuerda, esta es de cadena beta. Por lo tanto, ¿qué me queda? Tener hemoglobina A2 o tener hemoglobina fetal. Entonces, estas tienen que reemplazar acá. Como estas, no es que han disminuido en cantidad. Sino han disminuido su función. Por lo tanto, el cuerpo solo no comienza a producir bastante fetal o bastante A2. No. Pues tú tienes que darle algo para que comience a producir más hemoglobina fetal para que reemplace a este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, por lo tanto, doctores, ¿qué le doy ahí? Hidroxiuria. Lo que pasa diferente en las talasemias. En las talasemias, en cambio, como no hay, doctores, por ejemplo, en la beta-talasemia, no hay doctores en hemoglobina A1. Definitivamente no hay. Entonces, el cuerpo solo que comienza a producir bastante, hemoglobina fetal y hemoglobina A2. ¿Correcto? Esa es la diferencia también contra hepanocítica, con talasemias. Muy bien. Háblemos de talasemias, chicos. Es un problema cuantitativo. No hay hemoglobina. De frente. No hay hemoglobina. Falta de síndice parcial o total de las cadenas. Acá estamos hablando de las cadenas betas. Muy bien. Entonces, la beta-talasemia que estoy hablando. Beta-talasemia. Es un tipo de talasemia. ¿Hay otro? Sí. La alfa-talasemia. Es por falta de alfa, de globina alfa. Oiga, doctor. La hemoglobina A1, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal, ¿tienen alfa o no? Cada una tiene dos alfas. Por lo tanto, ¿va a haber hemoglobina A1, A2 o fetal? Ni una. Ni una de ellas. Por lo tanto, incompatible la más grave y la incompatible con la vida. Ponle ahí, por favor. La más grave y la incompatible con la vida. Pregunta de pretexto. Lo puse. ¿Ok? Muy bien. Listo. Hablemos de las beta-talasemias. ¿Ya, chicos? Beta-talasemias. Muy bien. Chicos, ¿puede haber una beta-talasemia mayor o una beta-talasemia menor? Vamos a ver. Chicos, ¿de qué depende que la beta-talasemia sea mayor o menor? De la cantidad de la hemoglobina fetal. ¿Cuánto debe ser, chicos, para que sea hemoglobina mayor? Más del 50% debe ser hemoglobina fetal. Menos del 50% de la hemoglobina, si es fetal, es menor. ¿Ya? O sea, dependiendo qué tanto produce. Chicos, recuerdan. Si hay beta-talasemia, significa que no hay hemoglobina A1. Entonces, el cuerpo dice, no tengo hemoglobina A1, tengo que producir otra hemoglobina que lo reemplace. Comienza a producir bastante hemoglobina fetal. Por eso, en la electroforesis, ponle ahí, electroforesis de hemoglobina, la hemoglobina fetal está elevada. La hemoglobina fetal está elevada. ¿Correcto? Muy bien, también te puede ser crisis vasoclusivas, infartos, crisis megaloblástica por deficiencia de vitamina B9, crisis aplástica por la sobreinfección de B19, parvodiro B19. También puedes encadenar esto. En el hemograma, chicos, microcitosis, hipocromía, también puede haber diagnocitos, por si acaso, también puede haber, ¿no? Que es más típico incluso que en el de panocítica, por si acaso, es más típico en ella. Muy bien, RDW normal y el CHCM también está normal. ¿Correcto? Muy bien, aumento de hemociderina también y detención de la maduración también, ¿no? Por lo mismo que no, pues, se va a producir la hemoglobina más abundante que la A1. Doctor, en las alteraciones óseas, importante recordar algo, dos signos, signo de cráneo en cepillo, cráneo en cepillo. Y el otro, a nivel de las vértebras, signo de boca de pez, signo de boca de pez, ¿no? O en las vértebras o cráneo en cepillo, a nivel craneal. Entonces, tratamiento, vive de transfusiones, como vive de transfusiones, chicos, ¿qué tienes que darle? De feroxamina, como quelante de hierro, ¿no? Y por último, el tratamiento, chico, definitivo, de repente, tratamiento definitivo, trasplante de médula ósea. Tratamiento definitivo, trasplante de médula ósea. Chicos, ¿valdría dar la pena acá, este, en la hidroxiduria? No, porque solito comienza a producir bastante hemoglobina fetal. En cambio, en la hidropanocítica, sí hay que darle hidroxiduria. ¿Ya? Muy bien, vamos. Para terminar esta parte, chicos, de enemas hemolíticas, veamos las enemas hemolíticas autoinmunes. Y por último, una, otra, que es la hemoglobina paroxística nocturna. ¿Ya? Hemoglobina paroxística nocturna. Muy bien, chicos. En las anemias hemolíticas autoinmunes, las hajas, correcto, las hajas, chicos, esta de acá, doctores, puede haber dos tipos. Anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, la de anticuerpos calientes, ¿qué tipo de hemólicis te hace? Hemólicis intravascular o extravascular. Extravascular, ¿correcto? Extravascular. Doctor, en cambio, las frías, ¿qué te hace? Hemólicis intravascular. ¿Correcto? Intravascular. Muy bien, doctor. Segundo dato. Las anemias por anticuerpos calientes, anemias hemolíticas por anticuerpos calientes. Pregunta, ¿se media esta por qué inmunoglobina, chicos? ¿IGM o IgG? Acuérdate así, ¿no? Caliente, Ig, IgG. Caliente, IgG, entonces, pon ahí. Mediada por IgG. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa vale, chicos. Doctor, y acá, obvio, IgM. Anticuerpos calientes, IgG. Y anticuerpos fríos, IgM. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿qué condiciones me puede llevar a mí a desencarnar una anemia hemolítica autoinmune tipo anticuerpos calientes? ¿No? Síndrome de Evans. Lupus. ¿No? Artritis reumatoide de repente. ¿No? ¿Qué más, doctores? Anemias hemolíticas en el contexto de una leucemia crónica o ciertos linfomas. O en el contexto de algunas infecciones tipo hepatitis o tipo E. coli o salmonella, también se pueden desencarnar por estas infecciones. Doctor, en cambio, en anticuerpos fríos también hay infecciones. Quiero que resaltes quién hay. El virus Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa. ¿Te acuerdas que vimos en infectología virus Epstein-Barr? Dije, generalmente hemolíticas, ya pues, es de mediada por anticuerpos fríos. Doctor, otro representante, micoplasma neumoníae, un atípico, mira. Un atípico también puede desencarnar un tipo de anemia hemolítica, obviamente anticuerpos fríos. Chicos, pregunta, ¿y estos anticuerpos fríos, los IgM, también cómo le llaman? Crioaglutininas. También le llaman Crioaglutininas. Otro ratito sobre la anemia hemolítica de anticuerpos fríos. Doctores, estas anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, ¿cuál es el signo común en ellas? ¿Qué vas a ver en los dedos de la mano? ¿Qué vas a ver en la naricita? O que puedes ver acá en los lóbulos de la oreja. Fenómeno de reinado. Fenómeno de reinado. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, también puede tener esto acá. Más que todo en anticuerpos fríos. Muy bien, doctor. ¿Tratamiento, doctor? Si es de anticuerpos fríos, disculpenme, si es de anticuerpos calientes, acuérdate con la misma lógica. ¿No? Mira, IgG de caliente. Esto también parece la C, ¿no? ¿De qué? De corticoide. Cualquier cosa vale, doctores. ¿Ya? Entonces, para anticuerpos calientes, el mejor tratamiento, chicos, ¿cuál viene a ser? Esteroides, corticoides. Para anticuerpos calientes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primera opción, entonces, chicos. Pon ahí, por favor. Anticuerpos calientes. Primera línea, doctores. Corticoide. Segunda línea. Rituximab. Muy bien, te lo dije. Rituximab. ¿Correcto? Doctor, tercera línea. Tercera línea puede dar esplenectomía. Ahí está. Y las inmunosupresores. Más o menos, chicos, ese es el orden de esteroides, glucorticoides. Rituximab. Esplenectomía e inmunosupresores. Doctor, y para anticuerpos fríos, doctor, no comienza con C, no comienza con G. Sí, pues. Por lo tanto, doctor, ¿qué tenemos que hacer ahí? Justamente, como no comienza con C, no comienza con G, nada de eso, es que los corticoides acá no sirven. Los anemias inmunolíticas por anticuerpos fríos, chicos, los suelen ser, ponle ahí por favor, suelen ser cortico-resistentes. Por más dexa, por más metiprinisolona, por más prenisona que tú le des, no va a responder el paciente. ¿Correcto? Como en lo que pasa en el pacientito, ¿no? Te comenté en el curso regular. ¿Ok? Le damos corticoides, corticoides y no respondía. Salió el resultado y era de anticuerpos fríos. Justamente por eso. Entonces, ¿cuál es el primer puesto acá, doctor? Rituximab. Primer puesto acá, chicos, rituximab. Segundo puesto, chicos, inmunosupresores. Inmunosupresores. ¿Ya? Más o menos ese es el manejo, chicos, para anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Obviamente, en una anemia severa, anemia severa, ¿no? Aguda, por hemólisis, obviamente acá lo único que tengo que hacer, pues chicos, ¿qué me queda? Transfusión de paquete globular. No te queda otra cosa más que transfundibilidad. ¿Qué importa? ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Manejo de las anemias hemolíticas autoinmunes. Muy bien. Pasemos a otra, chicos. La hemoglobinuria paroxística nocturna. Y su mismo nombre dice las características de esta. Hemoglobinuria paroxística nocturna, chicos. Hemoglobinuria. Es decir, puede llegar la hemoglobina al riñón y generar lesión. Hemoglobinuria. Orina oscura. Así viene el paciente. Orina oscura. Paroxística, porque se desencadena por momentos. Doctor, ¿y en qué momento? Ahí viene el tercer nombre. Nocturna. ¿Qué significa eso, chicos? Que es en la noche. Pero la pregunta, ¿por qué en la noche, doctor? Chicos, ¿en qué momento del día tú eres más ácido? En la noche. Tú eres más ácido en la noche. Por lo tanto, doctores, esta se desencadena más y medio ácido. ¿Estamos de acuerdo? En eso consiste, pues, chicos, el test de HAM. Ponerlo en medio ácido al eritrocito y cómo desencadena la hemólisis. ¿Ya? Doctor, ¿pero qué es esto? Es un defecto adquirido de la membrana, aumento de la acción lítica del complemento. No entiendo, doctor, ¿cómo que aumento de la acción lítica del complemento? Pasa a los siguientes, chicos. Normalmente, tus eritrocitos, ¿ya? Normalmente, tienen que ser reconocidos como tuyos. Doctor, ¿y por qué mi sistema de complemento no lo ve como extraño, lo ve como mío? Porque encima del eritrocito, ¿ok? Tiene receptores. ¿Qué receptores, doctor? Doctor, por favor, no te olvides, CD55 y CD59. Esos receptores, chicos, permiten, pues, que el eritrocito sea reconocido como tuyo. Que no sea reconocido como extraño. Y este CD55, CD59, para que esté ahí, en la membrana del eritrocito, necesita de un anclaje. Necesita de la proteína GP1. No, esta es la proteína de anclaje, GP1. Acá es donde se ancla, chicos, el CD55, CD59. Ahí es donde se ancla. O sea, necesita de esto. Doctor, ¿qué pasaría si este no está? Si esta glicoproteína, este GP1, no está presente, no se va a poder anclar el CD55, no se va a poder anclar el CD59. Por lo tanto, tu sistema de complemento va a reconocer como extraño a tu eritrocito. Y va a desencadenar hemólisis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, chicos, ahí está, miren pues, CD55, CD59, no pasa nada, el complemento viene y no genera ningún problema. Pero, ¿qué pasaría, doctores, si es que estos, no, no están presentes? CD55 no hay, no hay CD59. El sistema de complemento lo reconoce como extraño. Y comienza a hemorizar, dándote la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, la clínica del adulto joven, bueno, es más frecuente en mujeres y en varones, la misma frecuencia, hace hemólisis, trombosis y pancitopenia. No puede cruzar con estos tres, ¿ah? Hemólisis, trombosis y pancitopenia. ¿Ya? Esta también, chicos, ¿no? Se puede transformar en un síndrome mielodisplásico, en una leucemia mieloide aguda. Las HPN, chicos, pueden desencadenar luego leucemia mieloide aguda o se puede transformar en una leucemia mieloide aguda o transformarse en un síndrome mielodisplásico. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, diagnóstico, chicos, ¿cuál es el más sensible? ¿Cuál es el más específico? ¿Cuál es el más específico, chicos? Test de? Ham. Es el más específico, test de Ham, que es ponerlo en medio ácido al eritrocito y desencadenar el hemólisis. ¿Cuál es el más sensible? Prueba de sacarosa, correcto. Citrometría de flujo, doctor, ¿para qué? Para ver, pues, chicos, citrometría de flujo es para ver qué proteínas tiene en la membrana ese eritrocito. ¿Hay presente CD55? ¿Hay presente CD59? Eso lo vas a ver con la citrometría de flujo. ¿Correcto? Muy bien. Tratamiento, doctor, hidratación de este paciente, inmunosupresores que le puede dar a este paciente, anticodulación oral, esplenectomía, también se puede recomendar, polemólisis. Y el tratamiento ideal y definitivo, doctor, es trasplante de médula, tratamiento ideal para estos casos, ¿ya? Hemoglobina y la paroxíntica nocturna. ¿Qué ha venido? El nombre de test de Ham. Eso viene. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos.